Saludos para todos, mi nombre es Naupadilla, usuario arroba naupuku y este es el Sonic Groove Live, edición número 13 espero les guste esta canción, se llama Sola No Estás Sientes que tarde, la vida acaba ya, sin sentido Sientes que, no puedes más, no hay testigo que puedas avergonzar lo que sufres pero te digo quizás haya un lugar en el que puedas estar contarás conmigo en mi corazón en mi corazón contarás conmigo en mi corazón siempre vas a besar siempre vas a besar contarás conmigo contarás conmigo contarás conmigo tu sola no estás contarás conmigo contarás conmigo siempre vas a besar contarás conmigo me contarás conmigo contarás es que no te digo yo no te digo que yo no me lo soy pero no me lo soy así te digo Comprayas conmigo, no te amas, compras conmigo, no te amas Comprayas conmigo, no te amas Comprayas conmigo, no te amas Comprayas conmigo, no te amas